Ministerio de Educación y Culturas, el Vice Ministerio de Desarrollo de Culturas y Televisión Boliviana presentan un programa de información cultural, diversidad, diálogo, desarrollo. Bolivia de todos, los sábados a las 11 de la mañana, reprise los miércoles a las 15 con 30 por Televisión Boliviana. El presente tiene una historia. Muy pronto, cuentas con la historia. Somos simpatía límite en los carnavales. Patria fecunda. Premio Maya, programa folclórico de la década. Sábado a las 22 horas por Televisión Boliviana. En directo, está con la información... Humor, espectáculo y danza. Desde el corazón de Bolivia, en directo. Sábado a las 10 y media de la noche por Televisión Boliviana.